por mí está bien porque yo ya lo usé todo yo usé más lo normales que los hélicos, los hélicos ya aburren el capcan si está en bomba su animación te metes como 10 y al final se limpia el cuchillo y que calidoso el enemigo tiene visual que creen, entró en una zona bajo control enemigo, abandónala la decisión está comprometida no me baja loco, ahí está tú y hue, chai hue puta esto está claro que el terreno era perdido esto les va a arder hasta el apellido el otro están apuntando para allá ya le metieron el D compa ya ya le metieron el D compa ya ya le metieron el D compa ya escucha el tema escucha el tema se está escuchando que se está agachando ella trató ya hijo mío está tumbado está tumbado está tumbado este manco se sienta un sabio que se quita sensibilidad ah mira hay alguien que tumbé izquierda hijo mío izquierda defensores eliminados visión fracasada procuración extensión fracasada depende de la flor pero para bien ¡Bum! Deben localizar al rehén Rehén de caricalo Inserción en 10 segundos 5 segundos Rehén localizado ¡Cúbranme! ¡Recargo! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Cúbranme! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Pongo cargador! Último agente aliado, en pie. Solo faltan 15 segundos. 10 segundos y fuera. Pasan 15 segundos. Los recastores eliminaron a los atacantes. ¡Pongo cargador! ¡Pongo cargador! ¡Pongo cargador! Pongo cargador. ¡Pongo cargador! Gracias.